Siempre salvan, peligro hay, pero ellos llegan siempre, sin importar lo que hay Si peligro es hay que llamar a los héroes sin temor Chichichipite, rescatadores, los mejores, cuando intervienen ya no hay que temer, los malos tienen que correr Chichichipite, rescatadores, los mejores, cuando intervienen ya no hay que dudar, todo lo vienen a aclarar Chichichipite, rescatadores, los mejores, chichichipite